Grupo Cero Televisión Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal? Ahí, ahí tan lejanas. ¡Viva la poesía! ¡Viva! Bueno, seguimos. ¿Quién vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver a Langston Hughes. ¿Por qué programa vamos? 180. Nos acercamos a los 200. Langston Hughes nació en Hoplin, Missouri en 1902 y muere en Nueva York en 1967. Fue un poeta novelista y columnista estadounidense afroamericano. Se le conoce más por su vinculación al renacimiento de Harlem, del que fue uno de sus impulsores. Cuando era niño, su padre abandonó a su mujer y se marchó a Cuba y luego a México debido al racismo imperante en los Estados Unidos. Después de la separación, Hughes vivió con su madre y su abuela, que murió poco antes de que se mudaran a Cleveland, después de haber pasado por una docena de ciudades. Las leyendas que contaba su abuela tuvieron gran impacto en Hughes. A través de ellas descubrió la tradición oral afroamericana que le hizo sentirse orgulloso de su raza. Pasó la mayor parte de su infancia en Lawrence, Kansas. En adelante viviría solo con su madre, la cual se había vuelto a casar en Lincoln, Illinois y en Cleveland, Ohio, hasta entrar en la Universidad de Columbia y comenzar la época de Harlem. Mientras estaba en la escuela elemental en Illinois, fue nombrado poeta de la clase porque, como él mismo cuenta más tarde, existía en América el estereotipo de que todos los afroamericanos nacían con un gran sentido del ritmo. Dice, fui una víctima del estereotipo. Solamente había dos chicos negros en la clase y el profesor de inglés siempre estaba remarcando la importancia que tenía el ritmo en la poesía. Bien, todo el mundo sabe, menos nosotros, que todos los negros tienen un gran sentido del ritmo, así que me hicieron poeta de la clase. Comenzó a escribir para el periódico escolar. Estando aún en el instituto en Ohio, editó el anuario y comenzó a escribir sus primeros relatos, poesías y obras de teatro. Un ejemplo de esto es su primera poesía incorporando Jacks, que es uno de los poemas más conocidos. Fue en esta época cuando descubrió su amor por las letras y a los autores que más influirían en su escritura. Paul Lorenz Dunbar y Carl Sandburg. En 1919, Hughes, al acabar el instituto, volvió a México tratando que su padre le financiara los estudios en la Universidad de Colombia. Hughes cuenta en The Big Sea cómo, mientras viajaba a México, solía pensar sobre su padre y la extraña versión que éste tenía hacia su propia gente. No podía entenderlo, dice, porque yo soy afroamericano y me gustan mucho los afroamericanos. Inicialmente su padre esperaba que Langston fuera a la universidad para estudiar ingeniería, pero no en Estados Unidos. En estos términos estaba dispuesto a financiar los estudios de su hijo, pues no aprobaba su deseo de ser escritor. Eventualmente, Hughes y su padre llegaron a un acuerdo. Langston estudiaría ingeniería, pero en Colombia. En la universidad, Hughes mantuvo una media de notas bastante buena, pero abandonó en 1922 a causa de los prejuicios raciales dentro de la institución y porque sus intereses se tornaban más hacia su vecindario de Harlem y lo que se cocía allí. Pasó por varios empleos antes de servir por un breve tiempo como tripulante a bordo del SS Malone en 1923, en el que pasó seis meses viajando a África Occidental y a Europa, donde abandonó el barco para irse a París. Allí conoció a escritores de la llamada Generación Perdida, Ernest Hemingway y F. Scott Fitzgerald. En noviembre de 1924, Hughes regresó a los Estados Unidos para vivir con su madre en Washington, D.C., entrando a trabajar como ayudante personal del historiador Carter G. Woodshore, de la asociación para el estudio de la vida y la historia de los afroamericanos. Como las exigencias del trabajo limitaban su tiempo para escribir, Hughes renunció al puesto para trabajar en un hotel. Allí conoció al poeta Bachel Lindsay, que publicó su descubrimiento de un nuevo poeta negro, lanzándole a la fama. En 1926, Hughes ingresa a la Universidad de Lincoln graduándose en Arte en 1929 y consiguiendo el doctorado en 1943. En 1963 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Howard. A excepción de los viajes a la Unión Soviética y partes del Caribe, no volvió a salir de Harlem, donde murió el 22 de mayo de 1967 a la edad de 65 años. Sus cenizas están bajo un medallón del auditorio que lleva su nombre en el Arthur Schaumburg Center for Reset in Black Culture de Harlem. Aunque Langston Hughes alcanzó la fama como poeta del Renacimiento de Harlem, no se debe restringir la amplitud de su obra a este periodo o este género, aun cuando no cabe duda alguna sobre la importancia que tuvo en darle forma. Además de poeta, fue novelista, columnista, escritor de teatro y ensayista, y aunque su temática está muy influenciada por Harlem, la experiencia de sus viajes también constituye una de las fuentes de su estilo. Una de las características más relevantes del Renacimiento de Harlem en su influencia posterior es la imitación de los sonidos e improvisaciones del Jacques en la poesía Jazz Poetry, como los ritmos sincopados. Los pioneros en adaptar los ritmos del jazz y los estribillos a la poesía fueron Carl Dunbar y Langston Hughes, ambos muy involucrados en la extensión del orgullo racial y la conservación de la tradición afroamericana. Comenzaron a estudiar cómo añadir a la poesía ritmos de jazz, el blues y otros tipos de música afroamericana, como la canción espiritual. Buscaban con esto dar una forma distintiva a su poesía, componiendo poemas como Weary Man Blues, el blues del hombre cansado, que adaptan ritmo, terminología y temática musical. El jazz poetry vuelve a resurgir dos décadas más tarde con la generación beat y contemporáneamente en la música rap, que también hace uso de estos ritmos sincopados. Bueno, si queréis hacemos una primera ronda y ahora seguimos. Canción de España Venid ahora todos los que sois cantores y cantadme la canción de España. Cántalo muy simplemente para que yo pueda entender. ¿Cuál es la canción de España? El flamenco es la canción de España. Gitanos, guitarras, baile, muerte y amor y desamor. A un taconeo y un remolino de dedos en tres cuerdas, el flamenco es la canción de España. No comprendo. Los toros son el canto de España. El toro que brama, la capa roja, una estocada de espada, una punta de cuerno, el traje rasgado de raso y oro. Sangre en la arena es el canto de España. No comprendo. Pintura es la canción de España. Goya, Velázquez, Murillo, salpicadura de color sobre lienzo, remolino de rostros de querubines. La maja desnuda, la canción de España. ¿Qué es eso? Don Quijote, España, aquel rincón de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Esa es la canción de España. No me engañaréis, ¿verdad? La canción de España de un avión bombardero, balas como la lluvia. La canción de España. El gas venenoso es España. Un cuchillo en la espalda y su terror y dolor es España. Toros, flamenco, cuadros, libros. De cuaderno 78 de poesía crítica Langston de Ux. Sí, ese es de otro libro. A partir de ahora, los poemas que saqué de ese texto, que en realidad no sé si es un libro publicado o es una recopilación que ha hecho alguien de varios textos. Un cuaderno de poesía crítica. Ahí hay... Sí. Lo hemos tomado de muchos poesía. Cogen varios autores. Está muy bien. El negro habla de ríos. He conocido ríos. He conocido ríos ancestrales como el mundo y antiguos como el fluir de la sangre humana en humanas venas. Mi alma se ha tornado profunda como los ríos. Me bañé en el Eúfrates cuando los amaneceres eran jóvenes. Construí mi choza cerca del río Congo y su voz me arrulló en sueños. Miré las pirámides elevarse sobre el Nilo. Escuché el canto del Mississippi cuando Ab Lincoln estuvo en New Orleans. Miré su turbio pecho tornarse oro en el atardecer. He conocido ríos ancestrales, oscuros ríos. Mi alma se tornó profunda como los ríos. Traductores, traductores. La fuente. A medida que crecía. Fue hace mucho tiempo. Casi he olvidado mi sueño. Pero entonces estaba allí, delante de mí, brillante como el sol, mi sueño. Pero luego, un muro se alzó, se levantó lentamente, poco a poco, entre mi sueño y yo. Se levantó hasta tocar el cielo. El muro, la sombra. Soy negro. Me acuesto en la sombra. Ya no es luz de mi sueño ante mí, por encima de mí. Solo un grueso muro. Solo la sombra. Mis manos. Mis manos oscuras. Rompen el muro. Busca mi sueño. Ayúdame a romper esta oscuridad. A romper esta noche. A romper esta sombra. En mil luces del sol. En mil sueños que giran. El sol. Bueno, la fuente es de un blog que se llama Centauro Cavalante. Escupideras de latón. Limpia las escupideras, muchacho. Detroit, Chicago, Atlantic City, Palm Beach. Limpia las escupideras. El vapor de las cocinas de los hoteles. El humo de los pasillos de los hoteles. Y los esputos de las escupideras de los hoteles. Son parte de mi vida. Hey, muchacho. Cinco centavos. Un dólar. Dos dólares al día. Hey, muchacho. Cinco centavos. Una moneda de diez centavos. Un dólar. Dos dólares. Sirven para comprar zapatos al niño. Para pagar el alquiler de la vivienda. Para la ginebra del sábado. Y para ir el domingo a la iglesia. Dios mío. Los niños. La ginebra. La iglesia. Las mujeres y el domingo. Todo mezclado con centavos y dólares. Escupideras limpias. Y el importe del alquiler de la casa. Hey, muchacho. Una escupidera brillante. Una escupidera brillante. De latón. Ay, ay, ay. No. Una escupidera brillante de latón. Es una hermosa ofrenda para el señor. Un latón pulido como los címbalos de las danzarinas del rey David. Semejante a las copas de vino de Salomón. Hey, muchacho. Una escupidera limpia en el altar del señor. Una escupidera brillante. Limpia. Recién pulida. Es lo que menos se puede ofrecer. Ven acá, muchacho. Ahora apunta en el mundo. Mezclados. Respiración y olores. Tan unidos. Mezclados negros y blancos. Tan cercanos. Sin sitio para el miedo. Fuente Blues. Pretextos. 2004. Yasonia. Oh, un árbol cantando. Oh, ríos brillantes del alma. ¿Eran los ojos de Eva en el primer jardín sólo un poco demasiado atrevidos? ¿Era la hermosa Cleopatra en un vestido de oro? Oh, un árbol brillante. Oh, un árbol brillante. Oh, ríos de plata del alma. En el torbellino de un cabaret, yes, seis yasistas de cabeza alargada tocan. Hombre blanco. Claro que te conozco. Tú eres un hombre blanco. Yo soy negro. Tú te apoderas de los mejores puestos de trabajo. Y nos dejas la recogida de las basuras y la limpieza de los locales. Tú pasas ratos agradables en una mansión de Palmich, mientras nosotros vivimos inquilinos en los callejones y los barrios bajos más sucios. Tú disfrutas de Roma y te apoderas de Etiopía. Hombre blanco. Hombre blanco. Tú eres inteligente, hombre blanco. Lo tienes todo. Pero ahora sé que tu nombre no es realmente hombre blanco. He oído que es algo que Marx escribió hace 50 años y que a los ricos no les agrada leer. ¿Es verdad eso, hombre blanco? Tu nombre está escrito en un libro llamado Manifiesto Comunista. Te designa así. Capitalista. ¿Qué eres, hombre blanco? ¿Eh? Original de Poetry of Lauston Hughes, versión Marcos. Bueno, continuamos. Desde muy joven, Hughes se sintió atraído por la cultura hispánica en general y por la española en particular. En México aprendió a hablar español y leyó y admiró autores españoles como Cervantes, Blasco Ibáñez, Pío Baroja y García Lorca. La última vez que visitó México fue en 1934 con ocasión del fallecimiento de su padre. En esta instancia conoció y trató al folclorista Andrés Enestrosa, al fotógrafo francés Henry Cartier-Bresson y a escritores como Salvador Novo, Carlos Pellicer, Xavier Villaurupia o José Gorostiza. Especial relación mantuvo con los grandes moralistas mexicanos Orozco, Siqueiros y Diego Rivera. Años más tarde, Hughes recordaría esta estancia mexicana como una de las mejores épocas de su vida. También visitó Cuba, al menos en cuatro ocasiones. La más significativa fue en 1930, cuando algunos poemas suyos fueron traducidos al español por Fernández de Castro. Entonces conoció y trató asiduamente, entre otros, al poeta Nicolás Guillén. Fruto de esta estancia es la traducción al inglés de poemas del propio Guillén y de otros escritores cubanos. Con ocasión de la que sería su última visita a la isla en 1931, escribiría su conocido poema antiimperialista To the Little Fort of San Lázaro on the Ocean Front Havana. Pero la estancia que resultó más decisiva en su vida fue la que hizo a España en 1937 como corresponsal del periódico Baltimore Afroamerican para informar a la sociedad norteamericana de la realidad de la guerra civil española y especialmente sobre los negros norteamericanos enrolados en los negros norteamericanos enrolados en las brigadas internacionales. Antes de su venida a España, ya Hughes se había manifestado en defensa de la república amenazada y había escrito un poema antibélico, Song of Spain. Debido a la neutralidad oficial del gobierno de los Estados Unidos ante la guerra de España, Hughes viajó a España a través de Francia y en París tuvo ocasión de asistir al segundo congreso internacional de escritores que reunió a intelectuales antifascistas de toda Europa. En compañía de Nicolás Guillén, Hughes llegó a España en agosto de 1937 y tras una corta estancia en Barcelona y Valencia llegaron a Madrid donde fueron instalados en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura que dirigía José Bergamín y de la que era secretario Rafael Alberti. Así comenta Hughes su instalación en Madrid. De esta casa madrileña que antes fue un palacio para el ocio de los ricos, entran y salen ahora los mejores escritores, artistas y pensadores de España, así como los visitantes extranjeros que residen en Madrid o que se encuentran en el país reuniendo material para artículos y libros. En ocasiones estos escritores, tanto españoles como extranjeros, dejan la casa para continuar su labor como luchadores, pensadores o artistas en el frente y ya no regresan. Como ven, los artistas y escritores que frecuentaban la Alianza en Madrid no eran de la escuela de la Torre de Marfil. De hecho, les habría sido imposible estar en una Torre de Marfil en Madrid. Los cañones la habrían hecho pedazos. A finales de diciembre de ese mismo año y tras haber visitado los frentes, Hughes dejó Madrid y otra vez, a través de Valencia y Barcelona, alcanzó tierra francesa. Dice, o escribe mejor dicho, al verme aquel día en Tour de Carol, el primer pueblo de Francia, por vez primera en seis meses, lejos del estruendo de los obuses y de las bombas, me senté en la cantina de la estación y pedí una suculenta comida. ¿Qué diferencia establece una frontera? A un lado de una línea invisible, comida. Al otro, nada. A un lado, paz. Al otro, guerra. A un lado, tranquilidad bajo el sol. Al otro, el van de los obuses, el ulular de las sirenas y el estallido de las bombas sobre ciudades populosas. Permanecí a solas en el andén de la pequeña estación aquel luminoso día de diciembre y miré por el valle hacia España, pensando en las fronteras, las nacionalidades y la guerra. Me pregunté qué sería del pueblo español que marchaba por la sangrienta cuerda floja de su guerra civil. La guerra civil española ocupa un apartado significativo en la obra literaria de Langston Hughes. Los fragmentos de sus memorias, I wonder as I wonder, nos ofrecen un panorama muy sugestivo del deambular del autor por España en 1937 y sus relaciones no solo con escritores españoles, Albert y Miguel Hernández, o hispanoamericanos, Nicolás Guillén, sino también con norteamericanos como Ernest Hemingway. Que también estaba en España. Sí, claro. En cuanto a las crónicas que envió a diversos periódicos estadounidenses, Hughes las escribe con afa militante para que sus lectores americanos se solidaricen con la república en peligro. Su mensaje es sencillo y hasta repetitivo. En la guerra de España se está debatiendo la lucha por la libertad y si el fascismo triunfa en España, después se extenderá por el resto de Europa. En esta lucha por la libertad destacan los numerosos héroes anónimos de todas las partes del mundo integrados en las brigadas internacionales. Un colectivo de estos voluntarios al que Hughes dedica especial atención está constituido por negros norteamericanos cuyas vicisitudes por las trincheras republicanas desde Brunete hasta la Batalla del Ebro describe y comenta como ejemplo y motivo de orgullo para sus lectores. Un aspecto muy sugerente del libro es el paralelismo que encuentra entre el flamenco y la música negra americana, el jazz y el blues. Hacemos otra ronda de poemas. Lenin Lenin camina alrededor del mundo No le atan las fronteras Todo lo abarca Barracas, barricadas No lo frenan El alambre de púas no lo marca Lenin Lenin camina alrededor del mundo Mulatos, negros, blancos, en tropelo reciben La lengua no es frontera Los más raros idiomas creen en él Lenin camina alrededor del mundo Como una cicatriz se pone el sol Entre la oscuridad y la alborada surge una estrella roja del crisol En un lejano banco de arena Encallada está mi barca Con toda su proa rota Sin poder ya navegar En un lejano banco de arena Gastada se halla mi canción Pero es recogida Por la brisa marina Que la dispersa Mestizaje Fue mi padre un hombre blanco Y mi madre una mujer negra Si alguna vez maldije a mi padre Cargo las maldiciones a mi espalda Si maldije alguna vez a mi anciana madre Y la mandé al infierno Lamento mis crueles palabras Y le deseo que esté en el cielo Mi padre murió en su mansión Mi madre murió en una casucha Yo me pregunto ¿Dónde moriré si no soy blanco ni negro? Mi pueblo Mi pueblo La noche es bella Como el rostro de mi pueblo Las estrellas son hermosas Como los ojos de mi pueblo Hermoso también el sol Hermoso Sí Como el alma de mi pueblo El tío vivo El tío vivo Niño negro en la feria ¿Dónde está el lugar para los negros? En este tío vivo, señor Me gustaría montar Yo vengo de allá Del sur Los blancos y los negros No pueden sentarse juntos Allá En el sur En los trenes Hay un vagón para los negros Y en el autobús Nos colocan al final Pero en el tío vivo No hay una parte de atrás ¿Cuál es el caballito Donde debe montar un niño negro? The Wayne Hampton Revolución Gran chusma Que no conoce el miedo Salta al ruedo Y alza tu mano Contra el tirano De acero Y oro Y hierro El rico Que vendió Y compró Como un perro A ti A cada uno Durante mil años Y pico Salta al ruedo Gran chusma Que no conoce el miedo Y átalo Y déjalo Sin resuello Escupe en su dorado Cuello De oreja Y acábalo Por siempre Sin una queja Ahora Este año Salta al ruedo Gran chusma Que no conoce el miedo Democracia La democracia No vendrá El día de hoy Ni este año Ni nunca A través del compromiso Y el miedo Tengo tanto derecho Como el resto De ciudadanos Para mantenerme erguido Sobre mis dos pies Y ser propietario De la tierra Me canso de escuchar Lo que dice la gente Deja que las cosas Sigan su curso Mañana será otro día No necesitaré Mi libertad Cuando esté muerto No puedo vivir Con el pan de mañana Libertad Es una semilla fuerte Plantada En una gran necesidad Yo vivo aquí También Quiero libertad Como usted Continuamos un poquito Hughes viajó a España Con una estupenda colección De discos de jazz Que se escuchaban En los salones De la alianza De escritores antifascistas Y siempre que podía Acudía a oír A la niña de los peines Y a otros artistas flamencos Que actuaban en Madrid En el Madrid Asediado Por los bombardeos Franquistas Finalmente Hughes escribió Alrededor de una docena De poemas Sobre España Y la guerra civil Unos escritos En España Y otros A su regreso A los Estados Unidos Ya en las décadas De los 40 y 50 Casi todos Son de una gran Emotividad Y fuerza expresiva A modo de cartas Postales Y canciones Desde España Merecen colocarse Entre los mejores Que se han escrito Sobre esa desgraciada Guerra incivil No hay datos ciertos Que permitan asegurar Que Lorca y Hughes Llegaron a conocerse A pesar de que sabemos Que en la estancia En Nueva York Del poeta granadino Este frecuentó A personas Que trataron a Hughes Muy de cerca Entre ellas La novelista negra Nela Larsen Quien sirvió En más de una ocasión De Cicerone Al poeta En sus paseos Por la ciudad El propio Lorca Contó en su conferencia Un poeta En Nueva York De 1932 Como visitó En una ocasión Un local Entonces muy famoso En Harlem Y frecuentado Tanto por blancos Como por negros El Smalls Paradise Club que Hughes También Club del que Hughes También era ácido También debieron De coincidir En una estancia De ambos en Cuba En marzo de 1930 Y si los dos Se codearon Con la intelectualidad De la isla Sería lógico Pensar Que pudieron Encontrarse En algún acto Literario O social Pero por más Sugerente Que sea la imagen De los dos poetas Tratándose En esos momentos Ninguno de ellos Dejó constancia Por escrito De haberse conocido De lo que sí hay constancia Es de la admiración Que Hughes sintió Por la obra literaria De Lorca De la que son pruebas Sus traducciones Al inglés De diversos textos Del poeta Granarino Estando en España Con la ayuda De Rafael Alberti Y de Manuel Alto Laguirre Hughes emprendió La traducción Al inglés Del romancero gitano Aunque solo Se publicase En Estados Unidos El romance El romance De la guardia civil En 1938 Posteriormente En 1951 15 de los 18 Poemas del libro Se editaron En The Beloit Poetry Chambuk Con el título De Gypsy Ballads Para esa traducción Hughes contó Con el asesoramiento Del hermano Del poeta asesinado Francisco García Lorca Entonces profesor De Columbia University Hughes llegó a decir De estos poemas Que eran Tan bellos Que desearía Haberlos escrito yo En vez de traducirlos Únicamente Hughes También vertió Al inglés La obra teatral Bodas de sangre Aunque esta traducción No debió Llegarse a publicar Los primeros Poemas sueltos Al español De Hughes Aparecieron En Latinoamérica En la década De los 30 Traducidos Por Fernández De Castro Jorge Luis Borges Y Nicolás Guillén Posteriormente En la década De los 50 En Argentina Se tradujo Parte de su obra Literaria Casi siempre A cargo De Julio Galler En la editorial Lautaro Apareció En 1932 Una selección De poemas 52 ¿Qué he dicho? 52 Ah 52 No Perdón La primera parte De su autobiografía De Big Sea En 1940 Se tradujo Como El inmenso mar Que se publicó En 1946 El otro libro Autobiográfico I Wonder As The Wonder 1956 Se tradujo En 1959 Editorial Fabril Como Yo viajo Por un mundo Encantado Ya en España Ya en España Se tradujo En el año 2013 Con el título De Divago Mientras Vago Y el subtítulo De Un viaje Autobiográfico Editorial La Balsa De Medusa Traducción De Mariano Pei Rowe La novela Not Widow Lauter Apareció Bajo el título Pero con risas En la editorial Futuro 1945 Y el libro De relatos Lauting Upkeep From Kring En 1952 Publicado Se tituló En castellano Riendo Por no llorar Publicado En siglo XXI 1955 Por su parte Ketzal Editó En 1954 La obra Teatral Mulato Vamos a leer Otra ronda De poemas Voy a revisar Sueños Aférrate A tus sueños Porque si los sueños Mueren La vida Es un pájaro De alas rotas Que no puede volar Aférrate A tus sueños Porque cuando Los sueños Se van La vida Es un campo Estéril Congelado Por la nieve Será el día De la victoria También mi día Ahí La segunda guerra Mundial Queridos Compatriotas Americanos Os escribo Esta carta Esperando Que los tiempos Sean mejores Cuando esta guerra Haya terminado Soy un yanqui De piel oscura Que conduce Un tanque Os pregunto ¿Será el día De la victoria También mi día? Llevo Llevo un uniforme De los Estados Unidos He infligido Mucho daño Al enemigo He hecho Retroceder A los alemanes Y a los japoneses Desde Birmania A la muerte Como vosotros En cualquier sitio He visto Yacer a mi compañero En el lugar Donde cayó Lo he visto Morir Le prometí Que intentaría Hacer de nuestra tierra Una tierra Donde su hijo Pudiera ser un hombre Donde no hubiera Más pájaros Jim Crow En el cielo Así Que esto Es lo que quiero saber Cuando veamos El resplandor De la victoria Dejaréis todavía Que Jim Crow Me retenga Cuando toda esa gente Extranjera Que ha esperado Italianos Chinos Daneses Ser liberada Seguiré yo siendo Un desdichado Porque soy negro Aquí En mi tierra natal Mi propia tierra Seguirán vigente Las leyes De Jim Crow Seguirá Dixi Linchándome Cuando regrese O vosotros Compañeros de armas De las fábricas Y de las granjas Os daréis cuenta Que esta guerra Fue una lucha Para que aprendiéramos Cuando me quite El uniforme Estaré a salvo Del peligro O haréis O me haréis A mí lo mismo Que hicieron Los alemanes A los judíos Después de ayudar A salvar este mundo Seguiré todavía Esclavizado Al color O cambiará la victoria Vuestras ideas Anticuadas No podéis decir Que no luché Para aplastar El poder De los fascistas No podéis decir No podéis decir Que no estuve Con vosotros En cada batalla Como soldado Y como amigo Cuando esta guerra Llegue a su fin Me meteréis En un coche De Jim Crow Como si fuera ganado O os pondréis O os pondréis De pie Como hombres En su hogar Y tomaréis Partido Por la democracia Es Todo lo que os pido Cuando dejemos A un lado Las pistolas Para celebrar Nuestro día De la victoria Será el día De la victoria También Y en mi día Es Todo lo que quiero saber Atentamente G. Joe Soy negro Perdón Soy un negro Soy un negro Negro como la negra noche Negro como los abismos De mi África He sido esclavo César me ordenó Tener limpias Sus escalinatas Cepillé Las botas De Washington He sido obrero Las pirámides Se levantaron Bajo mis manos Preparé Larga masa Para el edificio Woolworth He sido cantor Todo el trayecto De África A Georgia Traje Mis canciones De pesar Compuse jazz He sido víctima Los belgas Me cortaron Las manos En el Congo Ahora Me linchan En Texas Soy un negro Negro como es Negro a la noche Negro como los abismos De mi África Opresión Actualmente Los sueños No están disponibles Para los soñadores Ni las canciones Para los cantantes En muchos países La noche es oscura Y un frío acerado Prevalece Pero el sueño Regresará Y la canción Romperá su cárcel De madre a hijo Déjame que te diga una cosa Hijo mío La vida para mí No ha sido una escalera De cristal La escalera Ha tenido tachuelas Y astillas Y tablones Levantaos Y trozos Sin alfombra Pelaos Pero todo el tiempo He seguido Para arriba Y he alcanzado Rellanos Y he torcido Recodos Y a veces He tenido que ir A tientas Donde no había Nada de luz Así que hijo No te quedes Abajo En los escalones Porque te parezca Difícil Subirlos No te me caigas Ahora Corazón Yo ya ves que sigo Todavía sigo subiendo Y la vida para mí No ha sido una escalera De cristal Divergencias de sueño Alzar mis brazos En algún lugar Al sol Girar y bailar Hasta que el blanco día Acabe Entonces Descansar en el fresco ocaso Bajo un gran árbol Mientras la noche tranquila Desciende Oscura como yo Ese es mi sueño Abrir mis largos brazos Frente al sol Bailar Girar Girar Hasta que acabe El breve día Descansar En la pálida tarde Bajo un gran árbol Mientras la blanda noche Va cayendo Oscura como yo El blues Abatido Zumba Zumba Una melodía Somnolienta Y sincopada Meciéndose Adelante Y atrás En un canto Suave Escuché A un negro Tocar La otra noche En la avenida Lennox Bajo la penumbra Pálida De una vieja Luz de gas Se balanceaba Se balanceaba lento Se balanceaba lento Al compás De este blues Abatido Sus manos De ébano Sobre las teclas De marfil Haciendo gemir Al pobre piano Con melodías Oh blues Balanceándose Balanceándose en su taburete Desvencijado Tocaba esa melodía Tan triste Como un tonto musical Dulce blues Sale del alma De un hombre negro Oh blues Con una voz profunda Canta ese tono Melancólico Escuché a un negro Cantar Y ese negro piano Que gime No tengo a nadie En este mundo No tengo a nadie Más que yo Ya es hora De dejar esta cara Y guardar Mis problemas Pum 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 Golpeó el suelo Con el pie Tocó algunos acordes Y después Cantó un poco más Tengo el blues Abatido Y no me puedo Contentar Tengo el blues Abatido Y no me puedo Contentar Nunca más Seré feliz Quisiera morir Hasta bien entrada La noche Canturreosa melodía Las estrellas salieron Y también la luna El cantante Dejó de tocar Y me fui a la cama Con el blues Abatido Todavía en la cabeza Dormí Como una roca O como un hombre muerto En cuanto a España La primera referencia A la poesía de Hughes En España Aparece en el número 3 Agosto-septiembre De 1933 En la revista En la revista Octubre Publicada por Rafael Alberti Y María Teresa León En este número Se publican Siete canciones De los negros De Norteamérica Que es una selección De poemas anónimos De carácter reivindicativo Y dos poemas De Hughes Yo también canto América Y carta A los camaradas Del sur Rafael Alberti En una de sus memorias En sus memorias Dice que él mismo Tradujo el primero De los poemas Está al final La traducción Del segundo Se debe a E Delgado Pero al margen De esta breve selección Y de alguna otra Traducción De poemas Sueltos En diferentes Revistas literarias Hubo que esperar Al año 2004 Para que apareciese Una antología Poética Significativa De Hughes Blues Valencia Editorial Pretextos En su versión inglesa Y su traducción española Y en 2009 La oficina BAM De Madrid Editó el volumen Escrito sobre España Que recoge La totalidad De los textos De Hughes Sobre España Y la guerra civil La editorial Escelícer Publicó En el año 1964 Una traducción De la obra Teatral Mulato En versión De Alfonso Sastre Y la editorial Argilalexe Giru De Fuente Rabía Reeditó Esta traducción En 1933 Bueno Digo que luego Ahí Tuvo algunos 93 Dije 33 Con los años 30 Me quedé ahí Con la guerra civil Digo que tiene algunos premios Le dieron Varias becas Pero eso queda para la revista Pero eso queda para la revista Hicieron También tiene monumentos Y los libros También queda para la revista Y luego bueno Hay otra ronda de poemas Si queréis los leemos Y si no Pues para la revista También Vamos a leer No tengo a nadie Con quien compartir Mi cama No tengo a nadie A quien coger la mano La verdad Pura y simple Es que yo No tengo a nadie Big Boy Abrió la boca Y contestó Su problema Consiste en que Usted no tiene cabeza Si la tuviera Y usara su mente Usted podría tener De compañía siempre El otro Respondió Babe ¿Qué le voy a hacer? Y este repuso Comparte tu cama Pero también tu dinero Dioses Los dioses De marfil Y los dioses De ébano Y los dioses De diamantes Y jade En cuyos templos Reposa el silencio Mientras el pueblo Les tiene miedo Sin embargo Los dioses De marfil Y los dioses De ébano Y los dioses De diamante Y jade Son tan solo Marionetas Bobas Que el pueblo Lo ha construido Al pequeño fuerte De San Lázaro De La Habana Frente al océano Fuiste a talaya Vigilante De piratas Que navegaban Los mares Iluminados Por el sol Piratas Bermejos Grandes Románticos Drag De plan El grillo Contra gente Como estas Hace muchos años Hiciste un buen servicio Cuando el tiempo Y los barcos Eran lento Pero ahora Contra este pirata Llamado De National City Bank ¿Qué puedes hacer Tú tan solo? ¿No daría lo mismo Que te fueses Derrumbando Piedra a piedra? Migración Migración Un niño sureño De color Viene a la escuela Del norte Y tiene miedo De jugar Con los niños Blancos Al principio Son amables Pero luego Se mofan De él Y le llaman Negro Los niños De color También le odian Después de un tiempo El pequeño Es oscuro De cara Redonda Y negra Y lleva Un cuello Blanco Bordado De este niño Pequeño Y atemorizado Se podría Escribir Un cuento Prediciendo Su mañana Las historias De Tia Su Tia Su Tenía la cabeza Llena de historias Tia Su Tenía un corazón Lleno de ellas Noches de verano En el porche Tia Su Acurrucaba En su pecho El rostro Morero del niño Y le contaba Historias Los esclavos Negros Trabajando Bajo el sol Ardiente Y los esclavos Negros Caminando En la noche Húmeda Y los esclavos Negros Cantando Canciones Tristes A la orilla De un caudaloso Río Mezclados En voz baja En las oscuras Sombras Que iban Y venían En las historias De Tia Su Y el rostro Moreno Del niño Escucha Sabe que las historias De Tia Su Son historias Reales Él sabe Que Tia Su No tomó Esas historias De ningún libro Pero que son ciertas Como su propia vida Callado El rostro Moreno Del niño En una noche De verano Escucha Las historias De Tia Su Yo también Yo también Canto América Soy el hermano Oscuro Me envían a comer A la cocina Cuando hay visitas Pero yo me río Y como bien Para crecer fuerte Mañana Me sentaré A la mesa Cuando lleguen Las visitas Entonces Nadie Se atreverá A decirme Vete a la cocina Además Verán Lo hermoso Que soy Y se avergonzarán Yo También Soy América Hijitos Vuelvo hoy Hijitos Vuelvo hoy Para contarles Una historia Del largo camino Oscuro Que tuve que escalar Que tuve que conocer Para que la raza Viviera Y creciera Mira mi rostro Oscuro Oscuro como la noche Pero brillando Como el sol Con la verdadera luz Del amor Soy la niña morena Que cruzó el mar rojo Llevando en mi cuerpo La semilla De la libertad Soy La mujer Que trabajaba En el campo Llevando el algodón Y el maíz A dar Yo soy El que trabajé Como un esclavo Golpeado Y maltratado Por el trabajo Que di Hijos vendidos Lejos de mí Soy marido Vendido también No se me debía Seguridad Ni amor Ni respeto Trescientos años En el sur Más profundo Pero Dios Puso un cántico Y una oración En mi boca Dios puso un sueño Como acero en mi alma Ahora A través de mis hijos Estoy Alcanzando la meta Ahora A través de mis hijos Jóvenes y libres Realicé el acto De bendición Para mí Entonces No sabía leer No pude escribir No tenía nada Allá atrás En la noche A veces El valle Se llenaba De lágrimas Pero seguí caminando Penosamente A través de los años Solitarios A veces El camino estaba Caliente con el sol Pero tenía que seguir Hasta que mi trabajo Estuviera terminado Tenía que seguir No se detuvo Para mí Yo era la semilla De la libertad Que se avecinaba Alimenté el sueño Que nada podría Sofocar En lo profundo De mi pecho La madre negra Entonces Solo tenía esperanza Pero ahora A través de ustedes Los oscuros De hoy Mis sueños Deben hacerse realidad Todos ustedes Oscuros Niños En el mundo Recuerden Mi sudor Mi dolor Mi desesperación Recuerda Mis años Cargado de dolor Y haz de esos años Una antorcha Para el mañana Haz de mi paso Un camino Hacia la luz Fuera de la oscuridad La ignorancia La noche Levanta en alto Mi estandarte Del polvo Párate Como un hombre libre Apoyado Mi cabeza Apoyando Mi confianza Cree en lo correcto No dejes Que nadie Te haga Retroceder Recuerda El látigo La huella Del esclavista Recuerda Cómo Los fuertes En la lucha Y la contienda Todavía Te cierran El camino Y te niegan La vida Pero marcha Siempre Hacia adelante Derribando Las barreras Mira siempre Hacia arriba El sol Y las estrellas Oh Mis oscuros hijos Que mis sueños Y mis oraciones Los impulsen Para siempre A subir Las grandes escaleras Porque estaré Con ustedes Hasta que Ningún hermano Blanco Se atreva A bajar A los hijos De la madre negra Muy bien Pues hasta aquí Muy bien Muy bien Luego Hay algunos enlaces También a otros textos Que hay más problemas Para la revista Muy bien Bueno Muy bien Descubrimiento Bueno pues Arriba Gracias Continuamos Al programa Gracias Al programa Gracias a Miguelos Carmen Gracias Muy bien Seguimos La semana próxima En este espacio Poesía Máspoesía Punto com La próxima es Clemón Sí Sí Muy bien Descubriremos Que Poeta Nos prepara La semana que viene Bueno un beso Grande Y a seguir Chao Chao Hasta luego Chao Chao Adiós Chao No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Chao